¿Qué es el incendio de la Colonia 3 de Mayo? El incendio es hasta el momento tenemos un promedio de unas seis estructuras que han resultado dañadas entre casas de habitación y habitaciones o apartamentos. Tenemos que dejarlo extinguido totalmente para confirmar exactamente con los propietarios cuántas viviendas son las que están resultado dañadas y cuántos cuartos. Pero sí es un incendio considerable, la magnitud, algunas dificultades al acceso para poder llegar hasta la zona, callejones que son bien complicados para poder trabajar con mangueras. Gracias a Dios no tenemos ninguna víctima mortal que lamentar. Algunos vecinos resultaron lesionados por la inhalación de monóxido de carbono, heridos por algún tipo de lámina. La mayoría de construcciones que estamos en este lugar son casas de madera, techo de zinc y algunas de ladrillo o de material. No, a mí me llamaron, yo estaba en el colegio donde mi hija y una amiga mía me llamó y me dijo, Alex está quemando su casa. No, yo dejé todo apagado. Le digo, yo no creo. Entonces me vine y cuando vine ya estaba todo. Pero su construcción era con bloques o era con madera? Ambos. Estábamos construyendo en la parte de arriba y estábamos en el cuarto de madera abajo. Entonces supuestamente dicen que arriba todo el techo se infló y todo está quemado, todo está quemado. No, gracias a Dios no, solo el perrito y una gatita que había dejado. Me había dejado a mi hija con mi mamá. ¿Usted tenía estufa de chimbo? Sí, tenía, pero era bien cuidadosa con eso. O sea, la había dejado apagado porque hoy no estaba cocinando porque hasta vine a tomar café acá donde mi mamá para no prender estufa.